Hola a mi youtuber, bienvenido nuevamente a otro video tutorial básico, el Android KitKat En este corto video les voy a enseñar como crear carpetas La opción es muy fácil de hacer Básicamente nos sirve para organizar las aplicaciones que tenemos Por ejemplo aquí en las pantallas de inicio Podemos tener varias pantallas de inicio Y tener un reguero de aplicaciones bien complicado Por ejemplo yo aquí tengo muchos juegos Aquí podrán ver, básicamente son los juegos que están más de moda Por ejemplo el FIFA 15, el Crash for Clans, Palm Beach, Megapolis, Simulador de Vuelo Fast Racing, Racing Rival, Marvel, Empire, Planeta más Zombies, Sniper 3D Un juego muy chévere, Game of War Si yo quiero organizar todo esto en carpetas Una carpeta que contenga todos los juegos Simplemente seleccionamos uno de estos juegos Y lo arrastramos encima del otro Y así rápidamente se crea una carpeta Esta carpeta en este momento no tiene nombre Así que le podemos dar clic aquí Donde dice carpeta sin nombre para darle un nombre Aquí me dice Aquí tienes una carpeta Para crear una carpeta como esta Mantén presionada una aplicación Y muevela sobre otra Vamos a darle aquí un nombre que diga juegos Y listo Aceptar Ya hemos creado esta carpeta que llama juegos Y podemos seguir arrastrando más aplicaciones Y meterlas todas en esta carpeta Si quisiéramos crear otra carpeta distinta De pronto con aplicaciones Por ejemplo estas aplicaciones Que son para mirar el estado del GPS Esa otra aplicación para ver el estado del celular Y sus especificaciones técnicas Ya quedaron todas creadas en una carpeta Pongámosle aquí un nombre Y pongámosle utilidades Y como lo he escrito Listo Esa es la idea Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos Y no olviden suscribirse a mi canal Dejarme sus preguntas, comentarios o sugerencias Gracias Gracias